En principio, digamos que soy una directora de cine hace muchos años ya, sobre todo porque me gustaba escribir, porque lo que quería era aprender a escribir cine. Me interesaba el pasaje de la escritura a lo cinematográfico. Lo que me di cuenta ahí es que la cámara era otra forma de escritura, era también una forma de escritura. Y a partir de eso fue que empecé a dudar y me puse a prueba haciendo un cortometraje para entender un poco de qué se trataba dirigir. No es que yo tenía intenciones en principio de dirigir, sino que fue algo que me fue sucediendo. Y a partir de esas experiencias que me di cuenta que sí, que lo que quería era dirigir, que era también otra forma de escritura. Y luego, eso, fui quedando atrapada en esta tarea, en esta profesión, en este amor, podría decir también. Porque la verdad que es eso, tengo una relación personal con el cine. El rol de la mujer dentro de los equipos cinematográficos en Latinoamérica se ha modificado muchísimo, digamos. Hoy en día, por ejemplo, en Argentina, hay la misma cantidad de directoras mujeres que de directores hombres, la misma cantidad de productoras que de productores, fotógrafas también hay muchísimas. Se ha reescrito mucho el cine latinoamericano en los últimos años y que también estoy convencida que tiene que ver con esta participación mucho más masiva por parte de las mujeres. Creo, sin dudas, que un festival como este, de acá de 10 años, va a ser, digamos, un punto de encuentro obligatorio, digamos, para la zona, para a nivel internacional también. También me parece que eso, un festival que apuesta a mostrar este tipo de cine, a dar este tipo de conversatorios, de masterclass. De acá a 10 años, todos esos niños o jóvenes que hoy están ahí mirando estas masterclass, estas ponencias, estas películas, van a estar del otro lado. Y eso es algo que está muy bien. No se pierdan San Fisi, toda la programación, tanto las películas como los eventos paralelos, presentaciones de libros y masterclass, etc. ¡Gracias!